Roblox, pero tengo saltos limitados, cada vez que salto en el contador baja el número y eso significa que estoy en problemas porque si llego a cero me banean del juego, pero igualmente tenemos que intentar pasarnos todo este obi, vamos a empezar, ok, acá ya necesito saltar para poder pasar que sigue, vamos a ver, acá no hace falta saltar, no hace falta saltar, uy, acá yo creo que sí que hace falta saltar, sí, acá sí que hace falta saltar, perdí un salto, no pasa nada, voy a llegar al final, a ver, ahí estamos en 10, ok, estamos casi a mitad de camino, yo creo que voy a llegar, pero tengo solo 8 saltos, o sea que estoy muy, 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 muy complicada, ¿qué es esto? es un fantasma, me dio 2 saltos, me dio 2 saltos, si llegaron hasta acá tienen que hacerle caso al cartel, así que ¿qué están esperando? vamos a ver si podemos llegar al final, ok, este salto se puso complicado, está muy lejos, pero estamos pudiendo saltar, solo nos quedan 2, uy, 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 este está súper separado, lo logramos, lo logramos,